Se dicen que los chicos que se egresan de los hogares no tienen futuro, pero yo vengo acá a contarles mi historia para que sepan que los chicos que se egresan de un hogar sí tienen futuro. Yo cuando tenía 15 años tuve problemas personales en la casa de mi abuela, por el cual decidí irme. Al no tener a mis hermanos era muy difícil para mí. Y yo decidí ir al colegio a ver si me podían ayudar y ellos se comunicaron con un asistente social a ver si podía ingresar a un hogar. Entonces, nada, yo acepté porque yo no quería estar en calle. Y después ingresé acá al Hogar Buenos Aires de mujeres. JAS cuando llegó al hogar era muy chiquita, tenía 15 años, estaba por cumplir 16, venía con todo en historia. De a poco fue integrándose a la dinámica del hogar. Y lo que nosotros enseguida notamos es que enseguida ella se subió al proyecto del hogar. JAS siempre era la que estaba dispuesta a armar algún festejo, armar alguna salida. Y siempre con mucho entusiasmo, cuidadora de sus compañeras, muy solidaria. También te pasa que te pones en el lugar de las otras chicas que también tienen problemas. Te pones a hablar, a relacionarte, a entender qué es lo que le pasa. Cuando yo hablo con una conviviente, que yo la trato como si fuera mi mamá, yo nunca tuve mamá. Y yo nunca tuve mamá, pero a ella la quiero como una mamá sin saber la definición. Acá hay mucho afecto. Es lo que el hogar te hace transmitirle a las demás chicas también, para apoyarse. Yo muchas veces las chicas se sentían mal y yo las apoyaba, pero porque me pongo en el lugar de la otra persona. Eso es lo que hace el hogar. Te hace ponerte en el lugar de la otra persona para que la comprendas, no para que la juzgues. Y así te vas formando, porque yo cuando ingresé era una persona y cuando me voy soy otra. Pero por todas las cosas que aprendí acá. Empecé a ver más a mis hermanos. Venían ellos a visitarme o yo iba, nos juntábamos. Después de un tiempo empecé a tener vinculación hasta con mi abuela. Estaba todo más o menos, pero nada, con el tiempo se fue arreglando toda la relación. A los 17, 18 más o menos, empecé a trabajar. Porque sí, cuando ya te llega la idea de que tenés 18 años, decís, bueno, ya me tengo que ir. Entonces es como un tema, te pones como más nerviosa ya cuando llegas a los 18. Por el tema de que, no sé, vos pensás, me echarán. Entonces no sabés qué hacer. Nosotros en el hogar, nuestro primer movimiento siempre es el alojamiento. Sea la edad que sea. Y luego poder empezar a pensar y a delinear estrategias a futuro. Que quizás son a futuro en un mediano plazo, quizás en un largo plazo. Intentamos que esto no sea algo que apure las cuestiones de las edades. Pero sí, lo fundamental es poder pensar en un proyecto de vida, acompañar proyectos de vida lo más singular posible. Nada, mi abuela ya lo había pensado, en que me vuelva a la casa. Pero yo no quería. Porque yo me quería ir del hogar por mí misma. No dependiendo que me tengo que ir a la casa de alguien. Entonces, nada, cuando estuve aislada, mi abuela me lo replanteó otra vez. Y nada, yo me puse a pensar. Lo hablé con la directora, con Julieta. Y bueno, es la contingencia, ¿no? La pandemia apareció esta posibilidad en donde a su abuela le volvió como a despertar una posibilidad. Y lo hemos conversado mucho con ella, con su abuela y también con Jazmín. Y a su abuela también le hemos propuesto que nosotros vamos a seguir acompañándolas. Yo el 18 de julio del año pasado cumplí 21. Ya para mí ya era el tope para estar en el hogar. Entonces, habló con mi abuela y se pusieron de acuerdo. Y el 24, más o menos, yo ya me había egresado del hogar. La idea mía de ahora en la actualidad es terminar el secundario. Después de terminar el secundario, poder hacer un profesorado de matemática. También tengo la idea de poder trabajar en el hogar, poder ayudar a las chicas que vayan entrando al hogar, poder ayudarlas en los problemas. Yo la seguía peleando hasta el día de hoy, que nada, la sigo peleando sin estar en el hogar, pero la sigo peleando para terminar el secundario, para poder conseguir un trabajo. El día de mañana poder estudiar otra cosa. Que nada, que los chicos que se egresan de un hogar sí tienen futuro. No porque lo diga una persona X, es que tiene razón. Por eso vengo acá, les cuento mi historia.